¡Suscríbete! ¡Dale! ¡¿Puedo lo que es? ¡Puedo maintain! ¡¿Puedo dandarte?! ¡Puedo hacerlo! ¡Aquí está! ¡¿Puedo hacerlo! ¡No! ¡No! ¡No a este caso! ¡No!! ¡No! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Suscríbete al canal! Yes, sir. ¿Pago 17? ¡¿A star está aquí aquí! ¡JETO!! ¿Usted chopull ojecha en si esto? ¿No? No hay ningún problema con la elección. No hay ningún problema. Contrary, Contrary. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale es. ¡Vale! ¡Buen cái player! No, 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 no. ¿Hasado lo dejo con un botón? Si va con esto, no se conecta. 9 10 11 12 11 12 15 15 15 ¿Vale? ¿Puedo darme una vuelta? ¿Por qué no se va a hacer? ¿Por qué no se va a hacer? ¡Dete! ¡Dete! ¿Por qué no se va a hacer, no? ¿Puedo darme una vuelta? ¿Y eso sería? ¿Qué os va a hacer? Es un brazo ¿Puedo ver el techo? ¡Migo! ¿Era la historia ¿Era la historia ¿Quién está aquí? ¡Faita! Le dio el maldito. ¡JAM! ¡No se presenta. ¡No se presenta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!